La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Creo no solo que las humanidades son algo esencial, básico e imprescindible en la vida humana, sino que precisamente por el choque con el mundo de móviles o inmóviles, porque pueden provocar una cierta inmovilización con independencia de que es algo útil en nuestra vida. ¿Qué duda cabe? Pero la lectura, las humanidades, el conocimiento, la reflexión sobre las palabras, porque el ser humano es, desde la tradición griega, desde los primeros filósofos griegos, el ser humano, al ser humano, o sea, humanidades, le caracterizaba el emitir una foné semantiqué. Ahora que no están de moda las lenguas clásicas, permitidme la pedantería de que lo diga en griego. Foné, de ahí viene fonética, en fin. Y semantiqué era una voz que la lengua articulaba unos sonidos que no solo servían para indicar el mundo, sino que fueron poco a poco creando ese universo maravilloso que no se podía indicar con las manos. Yo no puedo indicar la belleza, la justicia, la verdad. Fueron creando ese universo que es realmente el universo de la vida, el universo al que nunca podremos abandonar. Y el día que lo abandonemos volveremos a la animalidad, por supuesto, porque somos mamíferos, como los demás mamíferos. Solo que, como decía, ese aire semántico creó algo que se llamó logos, que era la palabra. Y la palabra era algo que construía la ciudad. Y por eso los primeros filósofos, por así decirlo, estuvieron siempre obsesionados porque ¿qué era la verdad? Porque si la verdad en una sociedad se construye sobre la mentira, acaba, perdonadme el neologismo, mentirizando a los demás. Pero lo grave es que en un texto de Platón, precisamente, se dice los políticos son los que tienen que organizar ese logos colectivo, esa sociedad, esa comunidad. Pero tienen que tener una característica esencial, tienen que ser, y permitidme la palabra que diga, es que es tan bonita, es boudaios. Tienen que ser decentes. Porque la indecencia destroza a la sociedad, porque la indecencia está sustentada en la mentira, en lo opuesto a la comunicación de esas palabras que servían para crear sociedad. El lenguaje esencialmente social, sirvió para conectar, para unificar, para hacer sentir, para hacer pensar. Pero, en un mundo como el nuestro, donde abundan tanto los medios de información, que son muy útiles, repito, empezamos a resbalar sobre el lenguaje, empezamos a escurrirnos y no nos damos cuenta, patinamos sobre el lenguaje. Y no nos damos cuenta de que por debajo de ese lenguaje está la vida, porque ese lenguaje ha sido fruto de la realidad, de la experiencia. Por eso, me llama mucho la atención cuando se habla de la filosofía, amor a la sabiduría. Nunca. Los inventores de esa palabra, que viene, como sabéis, de la tradición griega, nunca, nunca pensaron en la sabiduría. Filosofía era conocer, saber, el sofós, el sofós, el sabio, los primeros textos, el primer texto que hay en la literatura, en eso que se llama, no es tradición cultural, en la Iliada, es el carpintero. Un carpintero era un sabio, porque sabía manejar la materia, la madera, tocarla, transformarla, construirla, ¿no? Y eso era, el sabio era el que sabía conectarse con los demás, conectarse con los demás, pero en principio comenzando con la conexión con el mundo real. Pero hubo que pensar también en los contenidos de esas comunicaciones y por eso una de las cosas que a mí más me han impresionado siempre es la obsesión que tienen los griegos por la verdad. Por la verdad. Porque decía, por ejemplo, en un político que miente, conduce a la sociedad sobre la que tiene, ponerle comillas, poder, la conduce a la perdición. Pero dice Platón, en un texto famoso, pero lo peor no solo es eso, que eso es malísimo, sino que él empieza a mentirificarse a sí mismo, perdonad, a mentirizarse, a convertirse en mentira. Bueno, entre paréntesis, estos términos que estoy utilizando, que no se entere a la Real Academia. Pero la mentira entra en tu propio cerebro, en tu propia mente. Y ahí viene lo que constituye la destrucción del cerebro, el que haya unos grumos mentales que se meten dentro de nosotros, se apoderan de nosotros y ya no sabemos pensar, porque grumificamos todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que sentimos, todo lo que nos interesa. Lo que nos interesa a esa mente deformada. Por eso es tan importante, de verdad, la decencia política. Después de veintitantos siglos que se ha dicho eso, exactamente hace veinticuatro, bueno, exactamente veinticinco siglos, que está en la política de Aristóteles, que seguimos y con unos adelantos indudables que tiene nuestra cultura, todo este espacio, todo esto es cultura, es civilización, es positivo. Y que de pronto aparezcan unas patologías, unas enfermedades, unas construidas quizás sobre el egoísmo, pero sobre todo construidas sobre la ignorancia. La ignorancia es, que puede ser saber mucho de una determinada cosa o tener muchas carreras y ser un ignorante nato. No innato porque ya lo has aprendido. Y eso, por eso es tan importante también, la vida universitaria y por eso es tan importante la lectura. Yo soy ahora un decidido, apasionado defensor de la lectura. Una cosa son los chisporroteos de los móviles, que duda cabe, que nos ayudan mucho, ¿no? Pero la lectura es otra cosa. Yo, en mi casa, que tengo una biblioteca muy grande, no de libros valiosos, sino de los libros de mi vida que he comprado en Alemania en los muchos años que he vivido allí, que he comprado donde fuera, ¿no? Pero libros de trabajo, ¿no? Pues ahora que en principio vivo, en principio vivo solo porque mis hijos ya han volado. Bueno, ahora estos días he tenido una hija mía que vive en Estados Unidos. Pero mis libros son mi compañía. Los miro y casi, casi exagero un poco. Recordaría donde los compré. Me acompañan. Y he comentado algo una vez un poco en broma, que Kant, que tengo la crítica a la razón pura hecha polvo, hace un año que no lo leo y cuando entro en esa habitación donde está Kant, me riñe de que me tienes muy abandonado. Por eso la lectura, el tiempo de la lectura, el pasar el tiempo con la mano, el tocar la hoja. Tengo un amigo, una persona que estimo y conozco, dice, todos estos diez mil volúmenes que tienes, qué disparate, yo lo tendría, eso cabe en cinco o seis aparatitos de estos. Y yo pienso cuando entre adentro de un rato a casa y en lugar de esa biblioteca que, como digo, no son libros de lujo, jamás me ha interesado tener un Quijote, pero tengo 15 o 20 Quijotes de Austral, de lo que sea, porque lo leo mucho. Es un libro que entre paréntesis os recomiendo que leéis. Yo ahí descubro, estoy hablando de otras cosas que quería hablar, pero en fin, tiene que ver con las humanidades. Ahí descubro lo que es la genialidad literaria. De verdad que no os exagero. He leído el Quijote más de una docena de veces y tengo en estas ediciones de trabajo, de Austral, de lo que sea, pues las tengo subrayadas, machacadas. Y siempre puedo dialogar con don Miguel de Cervantes Saavedra. Por ejemplo, ahora que se habla tanto, con razón de la defensa de la mujer, una de las defensas más maravillosas está en el Quijote, en el Parlamento de Marcela, que es una de las páginas más hermosas, literariamente más bellas del Quijote. Cuando Marcela dice eso, que yo soy libre, y que he vivido en libertad, y por eso se escapa al bosque. Porque es el discurso de Marcela, por favor, en recuerdo mío leerlo, buscarlo en el Quijote. Es a página y media. Bueno, pues esa idea de libertad, esa idea de cultura, de poder dialogar yo todavía con el Quijote, después de haber leído bastantes libros, pues eso me parece maravilloso. Yo no he leído ningún libro, ni de mi profesión, 12 o 14 veces. Si algún día vinierais a casa, os enseñaría las ediciones del Quijote machacadas, subrayadas. Y eso, y os juro que no es de formación mía, no, no, no. Es poder dialogar con aquel hombre que se tuvo que escapar, que se tuvo que ir, que estuvo hasta en la cárcel, como una figura parecida y con una esnebrija, que se fue y que descubrió y que quiso el latín y que quiso mejorar el latín y que al mismo tiempo construye una maravillosa gramática de la lengua castellana. O sea, pero ese amor a la cultura, ese amor a la reflexión, ese amor a no dejarnos llevar por la superficie de las palabras es algo fundamental, sobre todo en una época, repito, que abundan tanto, lo cual está muy bien, los medios de información, que en algún momento son medios de deformación. Pero, por lo tanto, esa defensa de la humanidad tiene que ser una defensa de la lengua porque es lo que nos distingue y, por lo tanto, es lo que nos separa de los otros mamíferos que somos igual que ellos. Esa defensa de la lengua lo que es extraordinario es que haya podido llegar como diálogo. El primer gran bloque literario de la cultura filosófica de eso que se llama cultura occidental son los diálogos de Platón. Y es el primer. No hay antes tan los fragmentos, desgraciadamente, fragmentos de los presocráticos que por distintas razones esos papeles, esos papiros o lo que fueran, se perdieron. Pero el gran bloque de los diálogos de Platón los mantenemos y son diálogos. Hay más de 50, 60, pero no se contaban, en algún momento se contaban y sabían exactamente cuántos eran. Dialogantes que opinan cada uno sobre palabras y sobre la política, que es la más arquitectónica de la ciencia, porque lo integra todo. Y por eso es tan importante lo que os decía antes, que el político sea decente. Pero esos diálogos son, esos personajes hablan, piensan en las palabras, piensan en lo que están oyendo. Y por eso hay un diálogo maravilloso, el Ipias Mayor de Platón, que han estado hablando sobre la belleza, discutiendo, dándole vueltas a qué es lo bello. Fijaros, si nos pusiéramos ahora a discutir qué es lo bello, quiero decir discutir, dialogar, qué es lo bello, qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo verdadero. Pues, bueno, pues están hablando de la belleza y después de estar hablando la última palabra, las tres últimas palabras del diálogo del Ipias Mayor, dice, no, es que jale patacala, es que lo bello es difícil. Están diciendo, bueno, es que chicos, no sabemos, después de estar hablando tanto tiempo, no sabemos qué es la belleza. Y dice, como dice el viejo refrán, fijaros, griego, dice el diálogo, lo bello es difícil. Jale patacala, calos, ¿no? Lo bello es difícil. Es prodigioso y nos lo brinda hasta cierto punto. Seguir pensando vosotros, los que vais a leer esto alguna vez, por eso también, no solo el Quijote, con Platón y con quien sea yo, me gusta dialogar. Hay algunos autores modernos, algunos modernos que también diálogo con ellos, pero hay algunos autores modernos que veo que me hacen resbalar y ya no sigo, ¿no? Y soy, de verdad, me gusta, soy muy lector y creo además que por eso vosotros, que sois más jóvenes, tenéis que cultivar y hacer cultivar la lectura. La lectura es otra cosa que el chisporroteo de los móviles. El chisporroteo puede valer para, como digo, para informaciones, etcétera. Pero a mí cuando me manda, algún amigo me manda un artículo, he escrito un artículo, te lo manda al ordenador, me cansa, además me molesta la vista incluso, pero debe ser un prejuicio mío. Digo, mira, como no me lo mandes en papel, no te lo puedo leer, porque el hecho de la lectura, el hecho de las manos que tocan el libro y sobre todo la cultura del libro, porque el otro día alguien muy importante, no voy a decir el nombre por discreción, dijo, no, no, es que va a desaparecer ya la lectura, el libro, todo con los ordenadores y el móvil. Eso será la muerte de la cultura, la muerte de nuestros cerebros, el empobrecimiento de la vida intelectual, de eso que se llama cultura intelectual. Bueno, y nada más. Muchas gracias.